Seguir gozando, viene ese golazo para ti Disfrútalo mi gente hermosa Vamos a bailar todos arriba, arriba Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi ingresa Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor ¿Cómo dice? ¡Muerte! Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Cumbia Y donde están las solteras, arriba Donde están las solteritas, debájame la mano Arriba, arriba Mano arriba, mano arriba Y arriba el bracito Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resejos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino Y en mi pecho Que de pronto queda un vacío Que una herida en mi pecho queda No te culpo Es mi destino Y en mi pecho Y un corazón herido Que de pronto queda un vacío Que una herida en mi pecho queda Creíte en la mitad Díselo, Brenda La mitad perfecta Eso Olímpicos, tropicales, con sabor Esa hueca cita Díselo Creíte en esta mitad perfecta En el hombre que amaba En mi me arranque de locura Mis besos, a mis abrazos Me entregué Era mi agua, mi aire, el calor Y también me alimentó A muchas veces mi felicidad Y nunca sufrimiento Y hoy lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juro amor eterno en el altar La mitad perfecta Que tenía de su vida Tomada de la mano Con su esposo se marchó Y hoy sufro Hoy sufro Y como dice Yo sufro Yo sufro ¡Jumia! ¡Jumia! ¡Zarozuna! ¿Y dónde está el grupo más célebre? ¡Jumia! Olímpicos, tropicales ¡Jumia! 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 ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡La soltera es una bulla! La soltera más alegre de la fiesta Disfrutando esa tremenda noche Alegría, diversión Vamos tomando su cervecita ¿Dónde está la familia Lagos? Con mucho cariño, la familia Lunasco Para la mamita allá en el cielo De parte de toda su familia Sus hijos compartiendo toda esta hermosa fiesta ¡Jesucita Lagos en el cielo! ¡Déseo! ¡Y vamos a bailar! ¡Los tiramos! ¡Desincrono! ¡Los pasos! ¡Los límicos tropicanes! ¡Para ti, Perú! ¡Rico! ¡Y lo cantamos! ¡Para ti con mucho cariño! ¡Nuestra oro sucrea! ¡O sigo en producciones! ¡Es muy bien! ¡Todo el Perú! ¡Los cantamos todos! ¡Fuerte! Mi vida, mi mundo eres tú En un agua que calma mi ser ¿Cómo dicen? ¡Fuerte! 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 ¡Viva! ¡Fuerte! De ti tu calor me das, de noche tu la luz me das, iluminando mi camino Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti, ay lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti, ay lo que estoy sufriendo por amarte así Sírvete lleno, sírvete lleno, salud Orinando con su cervecita, salud, salud ¿Y dónde está la machita más alere? Arriba los brazos ¿Por qué no contestas? Aló Contesta por favor Y ahora sí Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Arriba Sí, sí Sí, sí Mi corazón Y tan solo tengo tu teléfono Mi corazón depende a gritos y amalo ya No sé por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy amando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Contesta por favor Contesta por favor Se quedó sin saldo Y ahora sí lo cantamos ¿Cómo que sé? Lo cantamos ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Aló 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 Cambiaste toda mi vida Dime dónde está el amor que contigo vino Mi mente cuando ha cambiado días felices Que vivimos aquella tarde como dos, señor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Rico, la nueva voz femenina Voz de los Perú Y cuestionando con el gase ¿Cómo dice? Díselo Porque no vienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Porque no vienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Olímpicos, tropicales Solo para ti Y más para ti Solo 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 ¿Dónde está el público más alegre de la pieza? ¿Se cansaron o sí o no? ¿Dónde está la machita más alegre? ¿Dónde está la familia que quiere muchísimo? La familia Lagos Familia Lunasco Y hasta el cielo Para la mamita Jesucita Lagos De Lunasco Recordando su primer año de fallecida A nombre de todos sus seres queridos Vamos a invitarlos a bailar ¿Dónde está la familia Oriundo Romero? La gente maravillosa de Caudiría Vamos a bailar mi gente Con todo el cariño Gracias a todas las gente maravillosa de Puente Piedra Los amigos de Ciudad de Dios Con toda la alegría Saludando por supuesto a todos nuestros amigos invitados Saludando a la gente de Kilómetro 18 Los amigos de Caraballo Sí Para mi familia de Ciudad de Caraballo Mucho cariño Vamos a bailar señores Se viene Que es un golazo Disfrútalo Suena Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil Fue a esa mujer Cambié por un rostro Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Solo una cerveza mi amor Unita nada más Para olvidarme de ti chiquita linda Caraballo Osito Producciones Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil Fue a esa mujer Fuerte Cambié por un rostro Sí Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Lo cantamos Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise ya que fuera La primera y única En mi vida Y yo ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor No Y yo ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor Olímpicos tropicales Con sabor Cumbia Y vamos a ir La cintura Esa cinturita Cintura, cintura Cinturita, cinturita Cinturita, cinturita Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil Fue a esa mujer También por horror Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise ya que fuera La primera y única En mi vida Y yo ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor Y yo ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor Olímpicos Tropicana Tropicana Para ti ¿Qué más fuerte? ¿Qué más fuerte? Carabajito ¿Qué más fuerte? ¿Qué más fuerte? Carabajito ¿Qué más fuerte? Al fondo ¿Qué más fuerte? Sí, mi amor Sé que lloraré Amor 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 Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Fue mi gran amor Siempre, siempre Siempre, siempre Tu corazón Olímpicos Tropicales Con sol Y vamos Y vamos Oviendo la cinturita Y esa vuertecita 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 Redondito Díselo Mi jefe Olímpicos Tropicales Con sabrosuría Esta noche Mi amor No puedo olvidar Chávez Esta noche De amargura Quiero embriagarme De pena, de pena Por esa mujer Ya me trate de olvidarla Pues tomando y tomando Mil noches enteras No lo olvidaré Lo matamos Sí, mi amor Sé que lloraré Amor, amor Sé que sufriré Amor Cantamos fuerte Dice No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Esto sí es un sabor Esto sí es un sabor Cumbia 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 para mí Cumbia bonita Vamos a la gloria Alarcón Y donde están los aplausos Para la mamita Jesucita Lagos En un asco Hasta el cielo Fuerte, fuerte Más Más Esperanza Món Ad 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 Gracias.